Ahí está, ¿eh? Ahí está. Justamente la otra semana, no sé si recuerdan que fue la primera vez que nosotros lanzamos al aire este proyecto y ahora es la segunda y nos toca a nosotros el gran honor de darle la patada para iniciar en tele y espero no sea la última, que haya muchísimas y la verdad se lo merecen muchachos, tocan muy padre y son originales. Te lo suplico, cuando el sol nos amanezca partiré, no me mires con tristeza, que me vas a hacer llorar que yo siento que te quiero más y más, me esperas. Muy bueno mi negro, estuvo con nosotros la banda Fantástica. Ahí estuvo.